Bueno, Antonio, vamos a hablar del cerebro. Lo primero que te preguntaría sería algo que desde, yo que sé, desde pequeño he oído, y muchas personas han oído, y es que solamente utilizamos un pequeño porcentaje del cerebro, un 10%, dicen, y que luego en ese 90% del cerebro están todos en una serie de capacidades mentales o es que no todo el mundo sabe manejar. Entonces yo, mi pregunta sería, bueno, ¿mito o realidad que solamente utilizamos un pequeño porcentaje de nuestra capacidad cerebral? Y después hablamos de la segunda parte. Si todavía hay funciones ocultas. No, vamos a ver. Es la naturaleza sabia y por lo tanto todo tiene una razón de ser, ¿no? Con eso quiero decir que todas las células que hay dentro o que forman el cerebro, no solamente las neuronas, porque hay otros tipos de células, todas tienen su razón de ser, ¿no? Y por lo tanto todas funcionan. Otra cosa es que puntualmente en determinadas circunstancias utilices un 10% de esa capacidad cerebral, pero el 90% restante a lo mejor lo estás usando sin darte cuenta. Podríamos hablar de dos formas de este tema, uno de potencia del cerebro o dos de funciones o de zonas, ¿no? Sí, más bien funciona en zonas. A lo largo de todas las resonancias y todos los electroencefalogramas has podido comprobar que funcionan todas las zonas, ¿no? Pues mira, hay una… ¿O hay alguna que está como en la zona muerta? No, no, no. Bueno, hay zonas donde realmente no se conocen todas las funciones. Hay un hecho, por ejemplo, siempre se ha dividido el cerebro en una serie de áreas, llamadas áreas de Brotman, y que siempre se decía, oye, el área tal sirve para esto, punto. No, pues ahora se está viendo que esa área de Brotman que servía para una cosa determinada, sirve para 18 cosas más, ¿no? Ajá. Con lo cual, hay tantas posibilidades como combinaciones se puedan hacer de esas zonas. Efectivamente. ¿Tú crees que realmente estamos haciendo todas las combinaciones posibles? Sí, aunque… O patológicamente sí que se dan nuevas combinaciones que son raras. Bueno, una… Y el doble… Sí, son dos preguntas. Pero bueno, yo me quedaría quizás con la respuesta a la segunda, y es la capacidad que tiene el cerebro, o el ser humano, de ser arquitecto de su propio cerebro, que eso ya lo dijo Cajardo, ¿no? Nosotros podemos hacer, bueno, reconexionar, el hecho de aprender. Son nuevas conexiones. El cerebro está continuamente podando y creando nuevas conexiones entre las distintas neuronas, ¿no? Y por lo tanto, es completamente dinámico. Por eso, al principio, denominaba, bueno, Brain Dynamics, dinámica cerebral. O sea, el cerebro es tan sumamente dinámico que está continuamente conectando y reconectando áreas. Hasta tal punto que si tú tienes una lesión en un área determinada, puede ser que con los métodos adecuados, un área que esté cercana, supla la función de la enfermedad. De hecho, hay… ¿Supla o desarrolla una funcionalidad superior? Bueno, que simplemente a la… Un ejemplo podría ser las personas que son invidentes, tienen una capacidad auditiva. Y de orientación con el oído, ¿qué nos tenemos los que podemos ver? Efectivamente, ese es un perfecto ejemplo, ¿no? Pero, bueno, hay técnicas de neuronimagen, además hay una que se llama resonancia magnética funcional, perdón por la palabreja, ¿no?, en estado de reposo, que al paciente se le dice, le vamos a hacer una resonancia magnética, vamos a ver cómo funciona su cerebro, pero usted no piensa en nada. ¡Uy, que difícil! Bastante difícil. Pero, bueno… Y está pensando, no tengo que pensar en nada. Bueno, pues el simple hecho de no tengo que pensar en nada… Hace que piense como un loco, ¿no? Te das cuenta de que hay una actividad de todo el cerebro, aunque teóricamente estés en reposo, ¿no?, y en reposo absoluto, ¿no? Lo mismo con el sueño. El sueño parece que el cerebro está en reposo y… Porque tú eres nada más lejos de la verdad. Seguramente dejarías de respirar, tienes el corazón. Claro, bueno, por supuesto, esas funciones son importantísimas. Pero que el sueño es muy importante para otras funciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, la consolidación de la memoria, ¿eh? Bueno, lo que se aprende durante el día, pues se consolida durante la noche, digámoslo así. Sí, sí. O sea, muy curioso. Es decir, que aprovechas esas horas de sueño… Sí, sí. …para hacer una especie de reorganización, ¿no? Sí, sí. Y, oye, ¿el cerebro elimina también durante el sueño la información que le sobra a lo largo del día? Pues sí. Te lo digo porque es más fácil que me olvide qué comí ayer a qué comí esta mañana. Efectivamente. Hay cosas… El cerebro optimiza. O sea, el cerebro tiene sus límites, digámoslo así, como un disco duro, si me permiten la metáfora, ¿no? Y, por lo tanto, tiene que eliminar información que no es útil. De ahí que, si nosotros recordamos algún hecho especialmente emocionante o emocional que nos ocurrió, pues, bueno, cuando éramos jovencillos, pues, ¿qué te digo yo? Pues, pues, el primer amor o algún tema de estos, pues, uno cuando lo recuerda, lo recuerda con… bueno, pues, que a lo mejor estaba en la playa y olía el mar perfectamente o olía rosa perfectamente. Cuando la realidad ni había rosa y probablemente ni estabas en la playa, ¿no? Y ni era el primer amor ni nada. Ni era el amor ni nada. Con eso quiero decir que el cerebro inventa las partes que son, digamos, menos importantes para lo que es el mensaje o la actividad que se le haga, ¿no? Hablando de invención, el cerebro, efectivamente, tiene la capacidad de inventar. Sí, sí. Vale. Pero algunas veces incluso lo hace hasta el punto de vista que sabemos que nos está engañando y seguimos creyéndolo, ¿no? Sí, sí. Ya lo creo. Hay una pregunta que alguna vez me han hecho y, bueno, sobre todo cuando damos clase de televisión y hablamos de lo que es los colores. Algo que a la gente le cuesta mucho trabajo entender. Es decir, vamos a ver, ¿cómo que esto no es del color que es sino del que se refleja? Y siempre entramos en… eso no puede ser. Puede ser verdad. Pues, de noche, es decir, se apaga la luz, no hay color. Eso tampoco es verdad. Es que no lo veo, pero no lo hay. Vale, está claro que en el ojo hay unos receptores que vibran unos conos y unos bastoncitos, dependiendo de la longitud de onda que tenga el color. Ya hablamos en un programa anterior del campo electromagnético y de la longitud de onda. Correcto. Bien, llega, vibra. Esa vibración el cerebro la traduce en un color, en el que yo digo que lo llamo rojo. Efectivamente. Pero, ¿tú crees que, Patri, para ella el rojo es el mismo rojo que para mí o que para ti? No, depende mucho de la apariencia previa y los rojos serán muy parecidos, pero no los mismos. Qué curioso. Y hay gente que puede ver colores que otras personas no, ¿verdad? Efectivamente, claro. Eso lo vi en un documental, todo hay que decir. Espero que fuera serio. Decía que había personas que veían un color que para otro no existe. Sí, perfectamente. O sea, que aquí todo es como lo ve cada uno y como se cree que lo ven los demás, ¿no? Efectivamente, la percepción, bueno. Hablamos independientemente de que uno sea daltónico. No, 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 independiente. Hablamos de una persona normal. Una persona normal y el cambio de color o lo que se ocurre ya en el cerebro, ¿cómo lo interpreta? Exactamente. El cerebro interpreta según tu experiencia previa a lo largo de los años que tú has vivido, ¿no? Y todos esos años, pues bueno, pues hacen que se hayan establecido unas conexiones que son distintas a las de otra persona. Y por lo tanto, el rojo que yo veo es distinto al rojo que tú ves. Pequeño, un pequeño en matices. ¿Tú crees que es pequeño o puede que sean muy diferentes incluso? Hombre, en algunos casos pueden ser radicalmente distintos. ¿Qué colores? Pues rojo. Y a lo mejor lo estoy viendo verde. Sí, pero bueno. Pero yo lo llamo rojo. Ya, pero aquí, por ejemplo, estamos viendo pues una gama de rojos distintas, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿eh? Y bueno, pues para una persona puede ser, no, todo es rojo y lo veo el mismo tono de rojo. Sí, independientemente de que vea bien o no. Independientemente de que vea bien, por supuesto, y que no tenga patología, etcétera, etcétera. Bueno, pues todavía te lo voy a complicar más. Hablando ya de una patología. Personas que ven los sonidos. Es decir, supongo que será que el cerebro se lía un poquito y las frecuencias de sonido las traduce en colores. Bueno, vamos a ver. A ver, explícame eso porque... Vamos a ver. Igual es mentira. No, no, no. Entonces es raro. No, 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 no es mentira. Y de hecho, por ejemplo, es el efecto que hacen algunas drogas como el LST. Es que no he tenido locación. No, yo tampoco, ¿no? Pero es cuestión de leer, ¿no? Lógicamente. Lo que hace es trastocar los neurotransmisores y las zonas que se ven involucradas en sonido o en ver y tal. Claro, entonces por eso dice la flipo en colores. Pues sí, muy probablemente provenga de... Venga de ahí, de un chute. Exactamente, exactamente. Bueno, pues el LST, por ejemplo, es una droga muy interesante en ese sentido. Fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Porque se utilizó además como método de experimentación, no considerándola tan mala como realmente era. Y creo que, si no me equivoco, hablamos de personas ya médicos jubilados, para que no entendamos, cuando estudiaban medicina, incluso los propios estudiantes probaban el LST para... Sí, bueno... Es decir, no se consideraba tan mala, hasta que no se utilizó como no se debía, claro. Claro, efectivamente. Eso como si se había borrado de cualquier problema. Bueno, quien lo descubrió, la verdad, que se lo pasó bien los primeros días. Imagínate. Porque no sabía lo que había descubierto y él solamente inhalaba vapores de algo que él estaba manejando. No recuerdo que era químico. ¿Lo dijo pronto o se cayó durante un buen tiempo? No, lo que pasa es que empezó a, bueno, pues a ver la música, a escuchar los colores y, bueno, se dio cuenta de que eso no era normal, no era muy normal. Y, bueno, pues empezó a investigar y vio que esos vapores correspondían a una molécula y esa molécula, pues era el LST. Lo que hace entonces, en definitiva, esa interconexión es volverla loca, ¿no? Sí, básicamente es así. Mira, otra cosa. Un caso muy curioso de un accidente. Una señora va en el coche, le da un golpe por la parte de atrás, no sé qué lesión tiene en el cerebro, y se encuentra con un problema, de que ella no ve la imagen en movimiento. Ella, por ejemplo, si tú, que digo, estás sirviendo una copa, ella veía, no sé cuántas imágenes por segundo, creo que una o poca cosa, había todo parado, o sea, no tenía 25, bueno, entienden que en el ojo no hay esa limitación, pero para que veamos un movimiento fluido necesitamos 25 imágenes en un segundo. Ella se quedaba con una. O sea, era como una pausa de un segundo cada vez que... ¿Eso puede ocurrir o también un...? Sí, no, no, puede ocurrir perfectamente, perfectamente. Entra dentro de las patologías que pueden ocurrir, sí, sí, sí. ¿Cuál es la patología más curiosa que conoces, o por decir alguna, porque supongo que serán tantas que nos podrían elegirla? Patologías curiosas, muchísimas. Hay casos en YouTube, por ejemplo, hay algunos vídeos que son francamente espectaculares. A mí hay dos en concreto que me llaman muchísimo la atención. Uno es de una niña, una niña que desde pequeñita sufre ataques epilépticos, ataques epilépticos que no responden al tratamiento farmacológico convencional. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, y el caso es que, bueno, pues le quitan, bueno, la única solución que ven ante esos ataques es operarla y quitarle medio cerebro. Medio cerebro. Medio cerebro. Lo cual a uno le da un poco de cosa, decir, joe, medio cerebro tiene que tener su efecto. Bueno, pues el cerebro es tan plástico que en ese vídeo, que uno lo puede buscar en YouTube y encontrarlo fácilmente, pues se ve la niña corriendo con un pequeño déficit motor en la mano, simplemente. Nada más, le quitaron medio cerebro. Y le quitaron medio cerebro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el medio cerebro que queda suple las funciones del que le han quitado. Por eso insisto en que el cerebro es más elástico o más dinámico o más plástico de lo que uno cree. De lo que uno se imagina. Exactamente. Y un segundo caso es sobre un paciente autista, autista que tiene la capacidad de montarlo, lo montan durante 15 minutos o por ahí, le dan una vista de pájaros sobre la ciudad de Roma, por ejemplo, como sale en el vídeo de YouTube. Después lo ponen en una habitación con un rotulador y un panel de 5 metros y es capaz de reproducir con exactitud todas y cada uno de los edificios que ha visto en este caso de Roma. Con los mismos números de ventanas, columnas, detalles, etcétera, etcétera. Oye, si algo muy común por lo visto de las personas con problemas mentales, creo que el síndrome de Down y los autistas tienen una capacidad para otras cosas tremendas. Puede ser, y haciendo caso a lo que tú has dicho al principio, que el cerebro siempre se usa, que como de alguna forma se utiliza para las funciones normales, el cerebro diga, bueno, pues tengo que estar en marcha y acoja otro tipo de funciones que... Y diga, bueno, pues tengo una capacidad de memoria visual que no la tiene nadie porque tengo espacio de cerebro para trabajar con ellos. ¿Puede ser eso? Puede ser eso, sí, 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 perfectamente. Sí, porque es muy curioso, suele ocurrir mucho con este tipo de personas, o digamos que pintan o tocan bien, bestialmente bien. Sí, sí, sí. Ajá. La verdad es que el cerebro es bastante complicado. Y hablando de complicación, bueno, hay distintas zonas. Sí, sí, tiene la cara como de... Tiene su complejidad. Hay distintas zonas, ¿no? Hay una zona que quizás es la que la gente le preocupa más que la del miedo. Es decir, porque hay gente que se asusta enseguida por una situación que otra a la mejor le da igual. Sí. Eso habéis visto más o menos de algo relacionado con... Sí, bueno, el miedo, bueno, eso es una actitud muy primitiva. O sea, realmente... Eso viene incluido. Viene incluido desde que el hombre es hombre, incluso en todos los animales, pues el miedo existe. Porque... Efectivamente. Es un mecanismo para decir, oye, aquí hay un peligro, miedo, y ahí ya, pues, bueno, pues, se creta una serie de hormonas que te predisponen a que salgas corriendo o no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese miedo, pues, lógicamente está bien localizado, se sabe exactamente de qué zona parte y con quién está conectado, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante. Es cuestión química, por lo tanto. Oye, y hablando de la química del cerebro, dice, bueno, el cerebro, cuando se agrega serotonina, digamos, de alguna forma, pues, tiene una cierta satisfacción, ¿no? Vale, pero, ¿quién se agrega serotonina? Es decir, el cerebro pide, oye, necesito serotonina. ¿Y al mismo? Sí, sí. Igual que la adrenalina, ¿no? Son mecanismos automáticos, digamoslo así, ¿no? ¿Se puede educar al cerebro para controlar eso? Se puede educar, se puede educar y, de hecho, hay personas que soportan más el dolor con el entrenamiento adecuado, los faquires, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ellos, con su entrenamiento, pues, han aprendido a secretar unos opiáceos endógenos que el cerebro es capaz de producir para disminuir el dolor. O situaciones de un accidente que tú, bueno, pues, a lo mejor te has roto la pierna y no sientes dolor porque hay una situación más urgente que requiere tu atención. Y, por lo tanto, tu cerebro está secretando una serie de sustancias para que tú no tengas dolor, aunque tengas una lesión importante, ¿no? Bueno, yo hablo de una cosa un poquito más, pero más complicada. A ver, yo leí, leí, y creo que hay varios estudios con respecto a eso, de que el cerebro del hombre y la mujer son diferentes. Pues sí. ¿Química y fisiológicamente? Pues sí. ¿Son diferentes? Son diferentes. Digo, para que no vayan a decir, mira, ya. Son diferentes, ni mejor ni peor. Diferentes. Simplemente diferentes. Creo que, además, hay hombres con cerebro de mujer y mujeres con cerebro de hombre. Bueno, eso, efectivamente, todos tenemos un componente de hombre y de mujer. Sí, pero hay algunos que salen más cerebro. Lógicamente. Más que nada por las habilidades que le da al cerebro, ¿no? Efectivamente. O sea, ese dimorfismo, que es la palabra técnica que se usa, el dimorfismo sexual, o sea, el cerebro es distinto en el hombre y en la mujer, viene determinado por una serie de factores. Primero, por el ambiente hormonal que ocurre dentro del útero, en el útero estás inmerso en un ambiente hormonal determinado y eso, pues, es necesario para que el cerebro se vaya desarrollando de forma adecuada y así sucesivamente, ¿no? O sea, que realmente es así. Sí, pero son distintos. Sí, de hecho, creo que decían que el cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene una capacidad creativa superior en cuanto a palabras, ¿no?, lenguaje, que no tiene el hombre. El hombre, en cambio, tiene más capacidad de cálculo, de calcular la distancia. Dice que viene también por cuestión de evolución, ¿no? Es decir, que el hombre tiene que cazar y, lógicamente, tenía que… Ya hoy día esos matices son más difíciles o más sutiles. ¿Por qué? Porque la mujer y el hombre estamos equiparados. Con lo cual, bueno, es cuestión de aprendizaje y volvemos a lo mismo. El cerebro es plástico y si tú estimulas una zona determinada para la visión tridimensional, por el final, pues, es igual un hombre que una mujer. Me hace gracia. Mira, yo cojo y pongo algo en tres dimensiones, ¿no? Yo lo veo con facilidad. En cambio, a mi mujer, a Patrick, le cuesta un trabajo tremendo. Bueno, claro. Desde el entrenamiento que has hecho tú durante un montón de años para ese… Y, por cierto, como ya vamos a acabar la entrevista, vamos a dejarle a la gente que haga una práctica. Vamos a ver. Como el cerebro lo arregla todo, incluso si miramos… Nosotros lo vemos en tres dimensiones porque tenemos dos ojos ligeramente desplazados. Si tuvieran los dos puntitos no habríamos tres. Hay una distancia justa que es la que nos permite ver las cosas en planos diferentes. Si nos tapamos un ojo, veremos que al final acabamos viendo esas tres dimensiones porque el cerebro lo arregla. Bien, nosotros sabemos que cuando miramos una foto o una pantalla de un ordenador, aunque lo veamos con los dos ojos, la imagen no se ve en tres dimensiones. Pero ¿qué pasa si te tapas un ojo? Que el cerebro dice, ah, le falta un ojo, vamos a ponerlo en tres D. Y miras a la pantalla del ordenador. Lo que suele pasar es que también la imagen en dos D la vemos en tres D. Si no, hagamos una prueba. Tapese un ojo e intenten tocar la imagen. Por cierto, yo lo veo con suma facilidad, amigos lo ven con suma facilidad. Patrick no ve una torta. No, no. No todas las personas somos iguales. Bueno, pues haga la prueba. A ver. Y cuida con la uña, ¿eh? Sí, sí. Porque la distancia no se calcula. Exactamente. Exactamente, exactamente. Bueno, Antonio, ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer ha sido, amigo. Yo me gustaría que remitiéramos en alguna ocasión, pues, una entrevista sobre estos temas que son interesantes. Así también nos pones al día de tus proyectos. Ah, a vuestra disposición. Que hay que decir que yo la palabra proyecto siempre me parece que es algo que está en ello, ¿no? Esos proyectos y realidades, ¿no? Y que creo que es muy importante, no solo para la comunidad científica, sino también para las personas de a pie, porque en definitiva somos los beneficiados. Efectivamente. Y darte, pues, las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Darte también ánimo para que sigas en esa línea. Conseguiremos. Que son muy pocas las empresas en el mundo que se dedican, y casi que sois líderes vosotros. Eso es verdad, ¿eh? Y en Málaga, que eso es importante. Estamos en Málaga. Y seguimos creciendo. Exactamente. Y bueno, pues, Antonio, muchísimas gracias. Y recordarles a ustedes que lo tienen primero en la web. www.brain-dynamics.es Ahí tienen toda la información, la información de contacto, por si quieren llamarlos, por si quieren preguntarles. Exactamente. Y de nuevo, pues, darte las gracias y nos vemos pronto, Antonio. Pues que así sea. Muchas gracias a vosotros. A ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!